El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús, levantando los ojos al cielo, oró, diciendo, Padre Santo, no sólo por ellos ruego, sino también por los que crean en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que ellos también lo sean en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. También les di a ellos la gloria que me diste, para que sean uno, como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean completamente uno, de modo que el mundo sepa que tú me has enviado y los has amado como me has amado a mí. Padre, este es mi deseo, que los que me confiaste estén conmigo donde yo estoy y contemplen mi gloria, la que me diste, porque me amabas antes de la fundación del mundo. Padre justo, si el mundo no te ha conocido, yo te he conocido y estos han conocido que tú me enviaste. Les he dado a conocer y les daré a conocer tu nombre, para que el amor que me tenías esté con ellos, como también yo estoy con ellos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo, persiste Jesús en la unidad de su iglesia, de todos los que han de creer en Él. El Padre nos ama como ama a Cristo. Una breve palabra de San Agustín. El amor con que Dios ama es incomprensible y al mismo tiempo inmutable, porque no comenzó a amarnos desde que fuimos con Él reconciliados por la sangre de su Hijo, sino que nos amó antes de la formación del mundo, para que juntamente con su Hijo fuésemos hijos suyos, cuando nosotros no éramos absolutamente nada. Pero al decir que hemos sido reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, no debemos oírlo ni tomarlo, como si el Hijo nos hubiera reconciliado con Él para comenzar a amar a quienes antes odiaba, al modo que un enemigo se reconcilió con otro enemigo para hacerse amigos, amándose después los que antes se odiaban, sino que fuimos reconciliados con el que ya nos amaba y cuyos enemigos éramos por el pecado. Pero Él ya nos amaba. ¡Qué bonito! Es que nos empezó a amar desde que murió por nosotros en la cruz, y nos reconcilió ahí, y nos reconcilió y ahí empezó a amarnos, sino que ya nos amaba antes. ¡Qué bonito! Éramos nosotros, dice San Agustín, los enemigos por el pecado, pero Él no, Él siempre nos ha amado. Y damos a la Virgen María que nos ayude a corresponder a ese amor inmutable de Dios. ¡Gracias!